Rumanía es un país europeo que hace apenas 30 años salía del comunismo y desde entonces ha ido desarrollándose a pasos muy lentos, donde problemas como la desigualdad, la corrupción o la ineptitud de los altos cargos han evitado el progreso de este país. Es por esto que la población tiene un gran descontento general, produciéndose un gran movimiento a favor del abandono de la república para así restaurar la monarquía. Este sentimiento se intensificó más tras la muerte de la última reina de Rumanía, es decir, Ana de Borbón Parma, esto en el año 2016. Se han realizado encuestas en la población, donde el 60% de esta apoya a la república, pero la gran mayoría de ellos sin saber aún por qué. Es de este modo como surge un gran grupo que apoya a la monarquía, los cuales solicitan que se lleve a cabo un referéndum.